Y aquí la closa de hoy. ¿Hasta cuándo los proyectos irresponsables? Ahora están dos que les incluirían beneficios a los jubilados. Unos seguros privados y otro que les daría 50 y hasta 60% de descuento en todas las actividades que hagan. Hoteles, hospitales, privados. Restaurantes, tiquetes aéreos, yates y submarinos. Porque sí, así dice el proyecto. Claro que los viejitos se merecen la mejor calidad de vida, pero no a costa de asfixiarnos a todos. Porque adivinen a quiénes los comercios le van a trasladar esos costos. A nosotros, ¿quieren mejorar la calidad de vida? Bajen los precios de los medicamentos, hagan que siempre haya medicamentos, mejoren la salud pública, que tengan aceras por donde caminar. Eso es mejorar la calidad de vida. Pero no, el camino fácil, a costa de nosotros. Ey, los bolsillos tienen límite, suave. El director de Lima denunció, y no solo en los medios, sino en Contraloría, como debe ser, que se encontró una entidad corrupta que se usó para hacer dinero. Pero, denunció reventa de arroz subsidiado, variación de precios en la compra de arroz, duplicidad de transacciones y bodegas ficticias. A mí me acusan de la cuarta parte de eso y pego cuatro gritos. ¿Debajo de qué piedra se escondió Raúl Ávila y por qué? Yo creo que si Mirones se propusiera meter las patas, no las metería tanto. Primero, que es ilegal matar gente. Aló, es más que ilegal, no resuelve. Después dijo lo que hablábamos ayer, que hay campañas en las redes para afectarlos. El problema está en las calles, no en las redes. Y le acerecita que la falta de institucionalidad empezó con la desmilitarización. Metiéndola llaga en el dedo para no aceptar que el tema es policial, no desmilitarizar nada. Si no pueden con el trabajo, dénselo a quien sí puede. Pero estas declaraciones no solamente preocupan, asustan. Joyce Araujo renunció a la Secretaría de la Defensoría alegando que no comparte la decisión de nombrar a Maribel Coco como defensor adjunta porque es política y no tiene trayectoria en derechos humanos. Y eso que no mencionó que la votaron por corrupción en el seguro en el 99, ¿no? Otro impresentable nombramiento. Y sobre Araujo, bien por la sensatez. Por irse de donde sabe que no podrá trabajar más. Y usted, defensor, qué pena. Luis Ernesto Carles le pidió a Varela hacerse a un lado porque nunca en cinco años fue una directiva del partido y se desconectó de todo. Ajá. Y él en los cinco años que tuvo como ministro se atrevió a cuestionar por eso o por lo que sea a Juan Carlos Varela. El problema en política es la conveniencia. Los diputados aprobaron el proyecto que dar amnistía a los tributos de la DGI. Claro, no premiemos al que paga a tiempo ni eduquemos para que la gente pague a tiempo. Perdonemos a los morosos, bien. Dice Judy Meana que ella entiende a las ONGs que desde el gobierno pasado dejaron de cobrar y que tranquilos que no los van a desamparar. Aló, Judy, ya los desampararon. Dos, eso no fue lo que dijo Fábrega. ¿A cuál le creemos? ¿Hasta cuándo ya va a sacar las patas que mete él? Parece que manejaran dos alcaldías distintas. Más allá me preocupó una respuesta que le dio a una persona que le dijo que mejor les quiten el efectivo a las ONGs y les manden lo que necesitan para que no se gasten la plata en lo que no deberían. Y a eso Judy le contestó que exacto y que hay distintas maneras de ayudarlos. Cuidado que con esas sorpresitas se aparecen en las reuniones esas que tendrán con las ONGs. Sería terrible porque la alcaldía no tiene la capacidad para manejar los temas que manejan las ONGs. Y ahora es que van a decir que el gobierno pasado no pagó eso. ¿Por qué no lo dijeron desde el principio? Hubieran podido ponerlo también en el comunicado, pero como nunca lo mandaron. Y ayer leí que se detiene una nueva facción martinelosa en la asamblea que se llama Lealtad Política. Están Mayín, Chello Galvez, Hernán Delgado, Benedetti, el que fue vice de Martinelli por cinco minutos y otros. Todos esos han estado también con Rómulo y con otros partidos, varios de ellos. Lealtad. Hablando de Martinelli, ayer debe haber tenido un buen día. Wilfredo Sáenz pidió declararse impedido para llevar los recursos del caso Pinchazos porque participó en los plenos donde se decidieron recursos de la primera fase del proceso. ¿O será que no quiere quedar mal con nadie ahora que quiere devolver a ser magistrado? Si el argumento de Sáenz se declara válido, solo quedarían Judith Cosú, Olmedo Arrocha y Isela Agurto. ¿A cuál preferiría Martinelli? Y la Corte sigue demorando procesos. Tiene pendientes matrimonio igualitario, el de la aclaración de la sentencia de la Contraloría y la Asamblea y todos los casos de los diputados. Fuera del que ya anunció Olmedo Arrocha que tenía listo sobre Jorge González en el canal, pero sigue sin publicar. Entre más demoran, más tiempo tienen de cambiar de parecer. Y esos cambios de parecer no son gratis. Decidan de una vez por todas magistrados que para eso fueron designados. Y los saluditos le van al gobierno. Y los 39 millones que anunciaron con bombos que irían al agro. Ya le llegaron a los productores. Otros saluditos a la superintendencia de bancos. Que se apure con All Bank. No sea que se consuman los dineros de los cuentavientes como en Balboa Bank. Y tomen los correctivos revisando más minuciosamente. A ver si nos evitamos todos que más bancos tengan que ser intervenidos. Y otros saluditos a Samira Gossaine. Un record de Eris para que no se le pase la hora como la otra vez. 7 de octubre, 2 de la tarde. Por cierto, las citaciones de Mironi y el Contralor. Como Paco Ando. Estas fueron las glosas de hoy. 2 de la tarde. 3 de la tarde. 9 de la tarde. 8 de la tarde.